Hola amigos y amigas bienvenidos un día más a canal de brad bienvenidos a esta nueva entrega de life is strange 2 que retomamos justo en el momento en el que nuestros personajes daniel y son junto con su perra zeta acceden a este motel donde van a pasar la noche but too far from the TV can I take the one in front of the TV huh want to play it over rock paper scissors oh there's no way you can beat me but ready so ready to beat you papel aww shoot I told you man can we play another round come on venga otra ronda sure I mean you're gonna lose again but suit yourself not this time oh tie aww come on vamos allá otra emmm papel aww come on not fair you lost man what's not fair me just wanted that bed venga se la vamos a dejar vamos a ser buenos pa que pueda ver la televisión take it i don't really care awesome you're the same you know yeah but i like this one better alright I'm going to run a bath we totally reek especially you pigpen i wouldn't be so sure kate boy Si solo huele mal el otro, él no. Uh, estaré justo aquí. Claro que lo haré. ¡Oh, cool! ¡El Hotline Rain está en! ¡Oh, yo recuerdo este episodio! Algunas cosas no cambian. No planeaba salir de la cama, pero... Una cama real. No puedo creer que estoy tan feliz de estar en un motel. ¡Oh, la la! ¡Towels frescos! Vamos a ponerlo en el baño para un Prince Daniel. El personaje que Chris... El... El... ...personaje principal de... ...valga la redundancia... ...del Capitán Spirit... ...eh... ...tanto le gustaba. El hombre salchicha ese. ¡Hey! ¡Ey! ¡Ey tú! ¡Ey tu un lave! ¡Hey! Pero al menos estamos progresando así No te preocupes, no tenemos que construir el fuego hoy en la noche Los menores de 21 años deben estar acompañados por un adulto Prohibido fumar, prohibido hacer ruido o poner la música alta Prohibido cocinar o encender fuego El desayuno se sirve entre las 7 y las 10 La hora de salida desea las 11 No nos hacemos responsables de ningún objeto perdido o robado Y les deseamos una feliz estancia Vamos a encender la luz del baño ¡Tenemos un grifo para lavarnos! ¡Esta f*** retina me golpeó muy duro! ¡Vamos a secarnos un poco la cara antes de nada! ¡Y le vamos a preparar ya el baño para nuestro querido hermano! ¡Vamos a ver! ¡Artículos de acero! Mi cabello se siente como que esté encendida en duro Un baño después de Daniel va a ser un placer Vale, pues sí Me parece correcto Tenemos aquí para colocar las toallas en el toallero Daniel, tienes toallas en el baño No olvides de las usarlas Ya, ya Espuma de baño Bueno, pues venga, vamos Este agua caliente se siente muy bueno ¡Venga, vamos! Vamos a abrir el grifo Preparar la bañera Para darse un baño Sobre todo Primero nuestro hermano Y luego nosotros ¡Hay un preservativo en mi mochila! Ahí te vayas ¡Hey! ¡No toques eso! Le dice No toques eso, que era por si acaso Daniel va a encantar esto Vale, pues... Vamos a ver por aquí ¿Qué más tenemos? Podemos volver a interactuar con... Ver la tele juntos Vamos a sentar un par de minutos Mientras se llena la bañera Entonces... ¿Qué está pasando? Las panas quieren conectar a Hot Dog Man Y le ponen en la salchicha ¡Oh, sí! El hombre salchicha gigante En el próximo episodio, ¿verdad? ¡Sí! Y se encuentran la carne en la ciudad de Mayo ¡Muchas! Hace años El Capitán Spirit tenía cómics de... ¿Por qué no ves a Hot Dog Man conmigo? Estoy demasiado viejo, amigo Y lo he visto tantas veces Ok, Grandpa Sean Me siento muy bien Seguro y mirar la televisión ¡Hm! ¡Claro! La perrita, la perrita Bueno, pues venga Vamos a mandarle a que... A que se vaya a bañar Venga ¿Estás listo? ¡Aww! ¡El episodio está casi terminado! ¡Muy bien! ¡Claro un intento! La agua está caliente ¡Vale! ¡Sí, ok! ¡Voy! ¡Voy! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Tienes muchos bubbles! ¡Tres a mantenerlos en el baño! ¡Voy! ¡Promiero! ¡Gracias! Me da que no va a hacer mucho caso Y se va a bañar con el perro Que también bueno, faltará seguramente Tenemos ahí la mochila nueva Vamos a verla Lo hemos visto todo Por cierto Que nos falta deshacernos del móvil Vale, es lo que íbamos a hacer ahora La carta esa Es la de... Vale, esa es la carta de Sean El móvil Lo vamos a coger y lo vamos a... Nos vamos a deshacer de él Es lo que tenemos que hacer realmente Tenemos mensajes de Layla No, no llamar a Layla No, no la vamos a llamar Porque si la llamamos Podrían localizar la llamada Así que no No vamos a llamar a Layla Lo que sí podríamos hacer A ver si nos deja Ver los mensajes Sí, nos deja Tenemos mensajes de Layla Vamos a ver Estoy de tu parte, Sean Vamos a ver No puedo dormir pensando en vosotros dos Como siempre Mejor de pensar que estáis escondidos En un basurero o algo Ya ves que mi insomnio va de mal en peor Por favor, llámame Sabes que no soy de esas que se ponen a rezar Y ya Me tienes aquí Si necesitas ayuda para lo que sea Llámame Yo seguiré insistiendo Sean, estás conectado ¿Dónde estás? Me tienes la hostia preocupada Llámame La poli no para de hacer preguntas Y no sé qué decir Por favor, Sean Llámame ahora mismo El entrenador Vamos a ver Sean, rezamos por ti y por tu familia Todo el equipo está de tu parte Me tienes aquí para lo que sea Puedes llamarme cuando quieras Vale Ellery Vamos a ver Desde aquí Avísame si estás por aquí He tenido que hablar con la policía Hay gente que dice que has matado a un poli Pero a mí no me han dicho nada Sean, queremos que vuelvas Por favor Va en serio O sea que están corriendo la voz De que somos responsables De la muerte del policía Que lo hemos matado nosotros Y por eso hemos huido Eric Oye Oye No quiero ser brasas Pero la peña anda diciendo Movidas muy chungas de ti Y yo sé que tú no has hecho nada Dime algo para que sepa Lo que está pasando de verdad Cuídate tío Vamos a ver No tenemos más mensajes No No tenemos más mensajes Esto Sí, esto ya lo vimos El 21 también Y el 22 Vamos a ver Brody nos ha conseguido una habitación Es el puto amo Hasta nos ha dejado dinero Espero que volvamos a encontrarnos algún día Un poco de relax Que ya toca Camas de verdad No podían ser más cómodas Lo siento No he llamado a Laila Es demasiado arriesgado Y no quiero causar de problemas El móvil se ha pegado Un chapuzón nocturno Mejor así Inlocalizables En cuanto a esto Seguimos sin saber Cómo hacer para que desaparezca este aviso Y en cuanto a la mochila Tenemos 42,91 42,91 Que previamente teníamos Creo que unos 13 dólares O algo así Por lo tanto Brody nos ha dejado aproximadamente 30 dólares Sí Sí Aproximadamente eso Vale, pues todavía conservamos el móvil en la mano Pero yo creo que va siendo hora de lanzar el móvil De deshacernos de él Vamos a deshacernos de él Definitivamente Venga Muy bien Nos evitamos un montón de problemas Deshaciéndonos del móvil Vamos a ser prácticamente inlocalizables Ok No pienses nada Solo Dile a Daniel la verdad ¿Estás brindando? ¿Te acuerdas de esa canción? ¡Vamos! ¡Dance! No hemos jugado a Guitar Fighter por años Nunca has ganado mi historia No, no, no fue fácil Yo estaba en el hardcore ¿Estás tan contento? ¡Soy el mejor guitarista! ¡Suscríbete al canal! Luego pues Nos iremos a A comentarle Lo que ha ocurrido Realmente con nuestro padre Vale Una pena que no No tengamos la música Así que vamos a pararlo ya Porque no tiene sentido Estar ahí Bailando con Daniel Una música que no escuchamos Sí, sí es para tanto No se A ver No se da cuenta Es lógico No se da cuenta De lo importante Que es que hablen Y cuanto antes Comprar un refresco Dos dólares Vale Pues venga Vamos a cogerle Un refresco Se lo prometimos Y enseguida Volvemos a la habitación Y nos vamos a disponer A hablar Definitivamente Bien claro Con Daniel De cuál es la situación ¿Qué ha pasado? Ha gritado Ha gritado Daniel Oh F*** Oh my God Daniel ¿Qué pasó? Daniel Calma ¿Quién se fue a la habitación ¿Quién se fue a la habitación? Dios Tu padre you've missed A la habitación Calm a darle Daniel Vamos a hablar Tal vez Sigo ¡No lo sabía! ¿Por qué te lloraste a mí? Estaba miedo, Daniel. No sé lo que digas. ¡No lo sabía! No podía creerlo. No lo pensé. ¡Te odio! ¡No es mi hermano! No digas eso. Sé que he rompido todo. No voy a pasar esto. ¡No me toques! ¡Daniel, por favor! ¡Oh! ¡Shh! ¡Está bien! Bueno, se está tranquilizando y fijaos. Según se va tranquilizando, todo vuelve a su... No a su sitio, obviamente. Pero sí que se hace la calma en esa... En esa habitación. Ahora nos podemos explicar el porqué de la explosión cuando murió el padre. El porqué de aquella también explosión en la gasolinera. Es que tiene algún tipo de poder que en cuanto se cabrea... La lía, la lía bien liada, ¿eh? No me lia nunca de nuevo. Nunca de nuevo. Te lo prometo. Te lo prometo. Te lo prometo. Te lo prometo. Estoy serio, Sean. Lo sé. Me también, Dani. ¿Qué vamos a hacer sin él? ¡Shh! ¡Shh! Va a estar bien. Va a estar bien. Va a estar bien. Un monstruo. Un monstruo. No hay nada malo con ti. No hay nada malo con ti. Estás... ... diferente. Vale, ya cogieron un autobús. Vale, ya cogieron un autobús. ¿Qué vamos a hacer ahora? Estaba pensando... Tal vez pudiéramos ir a Puerto Lobos. Sí. Nuestro padre vivía, ¿sabes? Sí... Creo que... ...es un autobús. Seguimos. Seguimos. ¿Todo ya? Si nos sigan. ¿Todo ya? ¿Pues contigo algo que me hacía? ¿Pedrías? ¿Puedes contarme más historias? ¿Puedes contarme más historias? ¿Puedes contarme también? ¿Puedes contarme más historias también? ¿Eso? ¿Puedo contarme más historias? Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They all lived happily together. But... But one day, hunters took their dad away. For forever. So now the brothers were alone. And they had to find a new home. They started a journey through the great big fort. Well, I'm trying to tell you the story of the family. And they had to find a family of wolves. If you remember, when they were acampated in the middle of the forest, they were two wolves. And from there, surely, comes the issue of why to talk about a family of wolves. And they had to take care of their father. And they had to take care of their father. And they had to take care of their family of wolves. And they had to take care of their family of wolves. And they had to take care of their father. And they had to take care of their family of wolves. And they had to take care of their family of wolves. And they had to take care of their father. And they had to take care of their father. Well, so at this time we arrived. The first episode of Life is Strange 2. The first episode titled Road. And we'll see you later. We'll see you again. We'll see you later. And in the meantime, at this time, we'll see you as a second episode of this series. As a general, like I said, we'll see you later. Dándoos las gracias En primer lugar por estar ahí Día tras día visionando los vídeos Que poco a poco vamos subiendo al canal Recordaros que le deis like Si os ha gustado el gameplay de hoy Recordaros también que os suscribáis al canal Si es que todavía no estáis suscritos a él Y por supuesto también Que le recomendéis el canal A todos aquellos amigos y conocidos Que sepáis que le pueden interesar vídeos Como los que aquí se hacen Pediros como no Que dejéis vuestros comentarios A respecto de todo cuanto ocurre En el canal y en esta serie Y por último Ya desearos también que lo paséis bien Que seáis felices y que nos veamos En una próxima entrega, hasta entonces Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!